¿Qué es el trabajo permanente de la administración? Pensamos enfocarnos en ese aspecto y conjuntamente con el equipo del área de recolección estamos hincándole el diente a eso y pidiéndole un poco también la colaboración a la gente, a los vecinos, que colaboren, que no pase de que como ha pasado, que hemos sacado los basurales, lo hemos determinado y al poco tiempo pasamos y de vuelta la gente no colabora y tira de vuelta la basura en los mismos lugares. Ariel, en la gestión anterior recuerdo la zona Cancha Cerro, la zona del subibaje Salero, eran lugares, como decía, endémicos y que permanentemente la Intendencia estaba trabajando allí. ¿Se han logrado detectar y aplicar sanciones a partir de eso? En el momento se está trabajando en una serie de medidas al respecto y bueno, se está trabajando fuertemente junto con Juan Pablo Sesio y Nicolás Palacio, que es nuestro director, en ese aspecto de buscar una nueva reglamentación para poder empezar a aplicar, sí, algunas sanciones a esa gente que no respeta y no cumple. A ver, es un derecho de todos, que todos tenemos el derecho a vivir en una ciudad limpia y hay muchas veces que los vecinos no respetan y si bien hay mucha gente que sí, creo que es pertinente la aplicación de alguna sanción para que eso se corrija. ¿Agravar las sanciones quizás? Sí, agravar las sanciones yo creo que es algo que lamentablemente nunca es algo grato ni lindo de aplicar, pero creo que por ahí viene el camino, sí. Ya existe una reglamentación en la cual se le puede aplicar las dos unidades reajustables, creo que habría que buscar algún método más fuerte para que la población se sensibilice mejor de otra manera y cumpla con la higiene de la ciudad.